¿Qué es el sistema de educación? ¿Qué es el sistema de educación? Son muy pocos, es muy poco los niños que quieren estudiar. Los niños hoy quieren, no quieren estudiar, quieren andar en la calle y no hay límites. La tecnología, las máquinas, eso es lo que ellos quieren aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!